Hola crocheteros, ¿cómo están? Hoy no vamos a hacer un tutorial normal, es un tutorial un poquito diferente y bueno, espero contar con el apoyo de todos ustedes. Bueno, todos conocemos actualmente el drama del pueblo sirio. Esta es además una guerra en la que el nivel de atrocidades pues parece que no tuviera límite. Armas químicas, torturas de todo tipo, cosas de las que no quiero hablar ahora mismo. En este espacio, porque además todas las conocemos en mayor o menor medida pues a través de los medios de comunicación. De lo que quiero hablar hoy en este video es de cómo podemos ayudar o por lo menos enviar nuestros pensamientos, nuestra energía pues a esa zona del mundo, a esas personas. Muchas veces desde nuestra situación de ciudadanos sentimos muchísima impotencia pues con todas estas injusticias y guerras y cosas que la mayoría de ciudadanos del mundo no aprueba. A nivel personal colaboro con ACNUR y con Amnistía Internacional que bueno pues harán más o menos pero están allí y es la única forma que ahora mismo encuentro para colaborar. A nivel de Auyama quería hacer algo y justamente ayer he encontrado una iniciativa muy bonita que creo que les va a gustar a todos ustedes si todavía no han oído de ella. La pueden buscar en las redes sociales como La Manta de la Vida o Tejemos por Siria. Me parece una iniciativa preciosa que ha nacido de las tejedoras de España. España es un país muy solidario, eso es algo muy bonito de este país, se mueven mucho en pro pues de estas acciones solidarias y humanitarias. Tienen un grupo en Facebook y la idea es reunir el mayor número de mantas tejidas a mano en cualquier técnica pues para darlas a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio y enviarlas a Siria en las próximas semanas. Entonces pueden ingresar a la página, al grupo de Facebook de esta iniciativa. Allí tienen varios grupos en algunas ciudades de España, igual alguna se puede unir a uno de estos grupos y les queda más fácil. Hay quedadas para tejer y para organizarse, en fin. Desde Un Llama Crochet quiero hacer otro mini grupo aprovechando pues la comunidad de tejedores tan grande que somos. Entonces mi idea pues es reunir cuadraditos, porque sé que no tenemos mucho tiempo, trabajamos, estamos en mil cosas, pero queremos dar algo de nosotras. Entonces voy a reunir cuadraditos de 10x10 o 20x20 o 30x30. Luego les doy, digamos, las indicaciones. Y por eso el tutorial de hoy es este. Son estos cuadraditos en la técnica Corner to Corner, de esquina a esquina. Si tú sí, la pueden encontrar por ahí en internet. Que nos sirve para hacer cuadrados, cojines, mantas. O sea, en esta técnica podemos crecer hasta el tamaño que queramos. Pero los cuadraditos que voy a recoger pues pueden ser de todo tipo, incluso en punto alto. O sea, con lo que puedan ayudar, el tiempo que puedan dedicarle a esto. Y pues también la lana, que sé que está carita. Entonces, bueno, pues eso, la idea es que hagamos cuadraditos de 10x10, de 20x20, de 30x30, de lo que queramos. Abajo les he dejado la dirección donde me los pueden enviar. La fecha límite que pone la iniciativa es el 18 de octubre para entregar las mantas. Así que yo quiero recibir sus cuadraditos, de los que quieran participar, hasta el 10 de octubre para esa semana. Yo armar las mantas, coserlas, etc. Espero que por lo menos podamos hacer una manta. Y yo pues iré personalmente a la asociación de apoyo al pueblo sirio. Pues a entregarla a nombre de todos los tejedores de Al-Yama Kiyoche y de la iniciativa La Manta de la Vida, Tejemos por Siria. Entonces, yo sé que mucha gente dirá, una manta, pues cómprala, o ¿para qué una manta? Pero creo que todos los que tejemos sabemos la magia que hay detrás del tejido. Justamente mi profesora de meditación nos hablaba la semana pasada de una forma de recitar los mantras, que consiste no en pronunciarlos, sino en escribirlos. Y de esta forma plasmamos en ese papel toda esa energía de los mantras. Y creo que con el tejido sucede algo similar. Cuando tejemos, soltamos todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y los plasmamos en un pedacito de nada, de tejido. Pero ahí está nuestra energía. Y bueno, creo que sería muy bonito unir las energías de esta comunidad grochetil y de mandar una manta cargada de cosas buenas, de buenas intenciones, a ese lugar del mundo, a alguien que la pueda necesitar este invierno, y hacerles saber que hay seres humanos que nos acordamos de su situación, que aunque no estemos allí haciendo cosas, no sé, nuestra mente está en buscar un mundo mejor, libre de guerra, libre de este tipo de injusticias, porque sé que la mayoría de los seres humanos, y sobre todo los seres humanos que tejemos, solo queremos cosas buenas, porque así funciona la mente de un tejedor. Entonces, bueno, ya me dejó de chachara, vamos con el tutorial, y de verdad muchas gracias a todos los que se quieran unir a esta iniciativa, recuerden abajo está la dirección, y espero sus cuadraditos hasta el 10 de octubre. Y no, yo tejeré una manta, así sea, para un bebé, porque me parece muy bonita esta iniciativa, y creo que es una linda oportunidad de dar algo de nosotros. Bueno, ya no más, vamos con el tutorial. Bueno, pues la técnica de esquina a esquina es una técnica que a mí me encanta, porque podemos tejer desde mini cuadraditos como este, hasta cosas más grandes, un cojín, o una manta, o algo gigante para nuestra casa, que ahora mismo no se me ocurre que puede ser. Pero bueno, el caso es que podemos darle las dimensiones que queramos. Entonces, esta técnica C2C, de esquina a esquina, consiste en cuadrados formados por pequeños cuadraditos, a su vez, ok, aquí vemos un cuadradito, aquí otro cuadradito, aquí otro, son como mini cuadraditos, que al final nos van a formar un cuadrado más grande. Entonces, vamos a ir creciendo de fila en fila, esto es una fila, esto es otra fila, esto es otra fila, a ir creciendo fila tras fila, hasta que de esquina a esquina tengamos las dimensiones que necesitamos. Esta es la base, y esta la altura, entonces cuando tengamos esas dimensiones que queremos, ya vamos a empezar a disminuir esos cuadraditos, hasta cerrar nuestro trabajo, y que nos quede, pues, simétrico. Los proyectos de esquina a esquina se pueden hacer así, en cuadrado, o también rectangulares. Para un proyecto rectangular, simplemente vamos disminuyendo de un sitio, pero en el otro sitio seguimos aumentando, entonces, bueno, ahorita les enseño a aumentar y a disminuir, que es lo único que necesitamos para este proyecto, vamos a ver que es súper divertido, no sé, como súper ameno, y también vamos a ver que crece súper rápido, yo esto lo he hecho en cuestión de minutos, así que vamos a verlo. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestro primer cuadradito, empezamos con un nudo deslizado, aquí insertamos el ganchillo, y vamos a empezar seis cadenas, cada fila nueva vamos a hacer seis cadenas, entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis cadenas, ahora vamos a buscar la cuarta cadena, desde el ganchillo, uno, dos, tres, y cuatro, y en esa cuarta cadena vamos a hacer un punto alto, aquí en la cuarta cadena, nuestro primer punto alto, nos quedaría algo así, y nos quedan otras dos cadenitas, aquí solas, vamos a hacer un punto alto en cada una, y esto ya sería nuestro primer cuadradito, cada cuadradito se va a componer de tres cadenas de subida y de tres puntos altos, y así va a seguir creciendo nuestro proyecto, la fila uno tiene un cuadradito, la fila dos, dos cuadraditos, la fila tres, tres cuadraditos, y así sucesivamente, antes de subir vamos a girar el trabajo, yo sé que esto no es muy común a crochet, pero así nos va a quedar mucho más fácil, y aquí vamos a hacer seis cadenas como les dije, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y repetimos las instrucciones, buscamos la cuarta cadena desde el ganchillo, uno, dos, tres, y cuatro, ahí hacemos un punto alto, y en las otras dos cadenas que nos quedan, vamos a hacer dos puntos altos, uno, y en la otra cadena, dos, y aquí vamos a fijarnos que esto quede como en dirección hacia donde estamos, tejiendo, que no se nos gire, luego va a ser más fácil, pero este primer cuadradito es un poquito rebelde, nos tiene que estar con el huequito de las tres cadenas de subida, mirando hacia el lado donde estamos tejiendo, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar ese huequito, que forman esas tres cadenas de subida, y ahí vamos a hacer un punto deslizado, directamente en el hueco, y ahí ya como que unimos este segundo cuadradito con el primero, ¿vale? ahora vamos a hacer tres cadenas de subida, uno, dos, y tres, y en el mismo hueco donde acabamos de hacer el punto deslizado, vamos a hacer tres puntos altos, y este ya sería nuestro tercer cuadradito, recordemos que cada cuadradito tiene tres cadenas de subida y tres puntos altos, aquí podemos verificar tres cadenas de subida y tres puntos altos, y entonces esta es la V con la que siempre empiezan los proyectos de esquina a esquina, esta es una esquina de nuestro proyecto y esta otra, esta sería la base de nuestro cuadrado y esta la altura de nuestro cuadrado, entonces vamos a ver cómo se hace una tercera fila, pero antes voy a cambiar de color, para cambiar de color traemos el nuevo color aquí por detrás, apretamos el color anterior, y ya estamos listos para trabajar nuestra tercera fila, primero le damos la vuelta a nuestro proyecto, que nos quede hacia el lado donde vamos a tejer, ahora hacemos seis cadenas para empezar la nueva fila, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y repetimos las instrucciones, buscamos la cuarta cadena, uno, dos, tres, cuatro, ahí hacemos un punto alto, y en los otros dos huequitos, en las otras dos cadenas, hacemos, pues, dos puntos altos, como ya hemos hecho antes, aquí, uh, no te pierdas, aquí, punto alto, pues aquí ya tenemos el primer cuadradito de la tercera fila, para unirlo a mi proyecto, busco el huequito que me forman estas cadenas de subida, del cuadradito de abajo, y ahí hago un punto deslizado, ahí ya me quedó unido al resto de mi proyecto, y aquí, pues, hacemos el resto de cuadraditos que nos faltan para terminar la fila, para hacer cuadraditos dentro de la fila, o sea, que no sea el primer cuadradito, como vimos antes, hacemos tres cadenas, y en el huequito de las cadenas de abajo, donde hicimos el punto deslizado, hacemos tres puntos altos, buscamos el huequito de las tres cadenas de subida, del siguiente cuadradito, ahí hacemos un punto deslizado, y ahora vamos a hacer aquí el tercer cuadradito, porque recordemos, estamos en la tercera fila, o sea, son tres cuadraditos, empezamos con tres cadenas, como ya sabemos, y en ese hueco de las cadenas de ahí, vamos a hacer tres puntos altos, y así va creciendo, aquí va mi esquina, la base de mi cuadrado, y la altura de mi cuadrado, que se supone que son iguales, base y altura, el color anterior, lo podemos cortar en cualquier momento, bueno, vamos a ver cómo hacer una cuarta fila, ya para que quede súper claro, entonces recordemos siempre, giramos primero, antes de hacer las cadenas, luego hacemos nuestras seis cadenas, para empezar la fila, buscamos de esas cadenas, la cuarta, desde el ganchillo, uno, dos, tres, y cuatro, ahí hacemos un punto alto, y ahora, en las dos cadenas que nos quedan, punto alto también, muy bien, ya tengo el primer cuadradito, de esta fila, ahora para unirlo al resto del proyecto, buscamos las cadenas, de subida, del cuadradito anterior, ahí hacemos un punto deslizado, y aquí ya empezamos a hacer, los tres cuadraditos que nos faltan, para esta cuarta fila, empezamos con tres cadenas, el nuevo cuadradito, y ahí, en ese mismo hueco, donde hicimos el punto deslizado, hacemos tres puntos altos, y bueno, creo que ya, las instrucciones, han quedado, bastante claras, este cuadradito, pues lo unimos al proyecto, haciendo un punto deslizado, y ya podemos seguir creciendo, hasta el tamaño que queramos, o sea, aquí podemos hacer, un mini cuadrado, o podemos hacer, tres metros, de cuadraditos, o sea, lo que queramos, de esquina a esquina, vale, muy bien, pues aquí yo ya tengo, una base de mi cuadrado, de más o menos, 10 centímetros, aquí 0 a 10, y la altura, pues como es un cuadrado, debe estar ahí también, por los 10 centímetros, entonces, recordemos, estas son las esquinas, de nuestro proyecto, o sea, esto va así, esta es la base, y esta es la altura, entonces, ya cuando lleguemos, a la altura deseada, recordemos, esto puede ser, 10 centímetros, o 10 metros, lo que queramos, vamos a empezar, a disminuir, yo para disminuir, voy a cambiar, de color, para que ustedes, lo vean más claro, la fila de disminución, entonces, primero, vamos a girar, nuestra vuelta, nuestra última vuelta, como siempre hacíamos, que el tejido, nos quede, en esta dirección, y aquí, no vamos a hacer, seis vueltas, para subir, sino que nos vamos, a deslizar, por el primer cuadradito, entonces, vamos a hacer, tres puntos deslizados, aquí arriba, de estos puntos, uno, este es el primer punto deslizado, uy, dos, y aquí, en este tercer punto, tres puntos deslizados, muy bien, ya como que, nos deslizamos ahí, y ya vamos a hacer, los cuadraditos, de aquí adentro, o sea, vamos a ir recortando, en las esquinas, aquí para el siguiente cuadradito, pues simplemente, hacemos, un punto deslizado, en el huequito, de las cadenas, de subida, y ya, repetimos, las instrucciones, de los cuadraditos, tres cadenas, y tres puntos altos, en el mismo cuadradito, y ahí ya tengo el primer cuadrado, de esta sexta vuelta, en las vueltas de disminución, pues ya no vale, esta misma regla, aquí en la sexta vuelta, voy a hacer solo, cuatro cuadraditos, y como se pueden, dar cuenta, pues las instrucciones, son las mismas, de los cuadraditos, de adentro, de la parte de acá, o sea, hacemos, punto deslizado, en el huequito, de las cadenas, y listo, nuevo cuadradito, aquí no cambia nada, lo único que cambia, son las esquinas, ahora vamos a ver, la otra, entonces, pues eso, seguimos haciendo cuadraditos, tres cadenas, y tres puntos altos, hasta llegar, a la otra esquina, ya hice todos los cuadraditos, digamos, internos, y aquí, pues en una fila, de la otra sección, pues me tocaría hacer, el último cuadradito, aquí no lo vamos a hacer, simplemente vamos a hacer, un último punto deslizado, aquí, en las cadenas de subida, de este cuadradito, anterior, y ya vamos a dejar así, ¿vale? aquí ya vamos a girar, nuestro trabajo, y, me voy a deslizar, sobre el primer cuadradito, que me encuentre, entonces, tres puntos deslizados, ahí ya me deslice, sobre ese primer cuadrado, y ahora ya empiezo, a hacer mis cuadraditos, del centro, normales, punto deslizado, en el huequito, que forman las cadenas, tres cadenas al aire, y tres puntos, en ese mismo huequito, tres puntos altos, bueno, pues aquí ya llegué, a la otra esquina, aquí no nos vayamos, a confundir, porque esto va, aplanándose un poquito, entonces es fácil confundirse, simplemente contamos, los cuadraditos, y verificamos, que sea uno menos, que la fila anterior, yo en la fila anterior, tenía cuatro, o sea, aquí ya tengo tres, ya tengo que terminar, esta fila, entonces, para terminarla, recordemos, hacer el último punto deslizado, en ese último huequito, de las cadenas, y listo, ya tengo, mis tres, cuadraditos, en esta, siguiente fila, y así seguimos, disminuyendo, de fila en fila, pues hasta cerrar, aquí ya me quedan, a mí solo dos filas, pero bueno, recordemos, que esto puede tener, las dimensiones, que nosotros queramos, muy bien, pues aquí yo ya terminé, ya hice mi último, cuadrado solito, terminamos también, con un solo cuadradito, y aquí pues ya, podemos cortar el hilo, y retirar el ganchillo, camuflamos todos estos hilitos, con una aguja de lana, y ya estará listo, nuestro cuadrado, nuestra manta, nuestro cojín, lo que hayamos hecho, con esta técnica, de esquina a esquina,